con Juan Cruz, Cárrega de Stranger Things, que han elaborado un doblaje para concientizar sobre la campaña Yo me quedo en casa, este video que aporta desde este lugar a tomar conciencia sobre la importancia de estar aislados. Bueno Juan Cruz, habíamos empezado a hablar, después la tecnología nos jugó una mala pasada, ahora estás nuevamente ahí en línea. Bueno, estábamos hablando, Juan, sobre la idea, cómo surge justamente aportar desde este lugar. Hola, ahora sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Ah, bien, buenísimo. Bueno, qué tal, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Bien, sí, la idea por un lado surgió en base a ver cómo podíamos aportar del lado del doblaje, que es nuestra profesión, a esta, bueno, a esta idea del, bueno, de quedarse en casa, no salir, cuidarse, evitar la propagación del virus. Y bueno, dijimos con mis colegas de él que se podía hacer alguna escena. Y bueno, primero fue pensar en, bueno, a qué público dirigirse. En base a eso elegí la escena, elegí The Stranger Things, porque es una serie de Netflix que tiene, bueno, principalmente su público es adolescentes. Aunque en general la ve todo el mundo, pero bueno, está dirigida a adolescentes. Así que, bueno, pensé en esa, en una escena de esa serie. Yo, o sea, lo que quiero aclarar es que yo no soy el actor de doblaje de esa serie. Ah. Esa serie se dobla, perdón, se dobla en México. Ajá, ajá. Pero bueno, elegimos esa serie justamente por eso, porque tiene ese público adolescente y queríamos que el mensaje llegue más que nada a los adolescentes. Que son los que están un poco rebeldes, ¿no? Al momento de cumplir con este aislamiento, con esta cuarentena. Sí, justo un poco, me dio un poco también la idea haber visto en esos días un video que se viralizó en YouTube de un padre que creo que tuvo que llamar a la policía para que le pegue un buen reto al hijo. Un chico de 16 años acá en Argentina, creo en Buenos Aires, que había salido a acompañar a la novia o a ver a la novia y se escapó de la casa. Y entonces hay un video que dura como cinco minutos de un policía, o sea, filmado por el mismo padre en la casa, el policía en la casa, retándolo, concientizándolo. Muy bueno los argumentos que tiene el policía con el nene y yo creo que después de eso el chico no debe haber querido ni salir al balcón. Y esto captaron enseguida el rebote que tuvo, ¿no? Digo, la elección no fue al azar, digamos, por el serie. Claro, justamente porque es una serie que es muy conocida, una de las más conocidas de Netflix, aparte de La Casa de Papel y eso están entre las series más vistas. Además, como que en YouTube hay muchos videos de Stranger Things, de fanáticos que suben alguna parodia o algún fragmento de escenas que le gustan. Entonces también yo pensaba en eso, que mucha gente iba a buscar videos de Stranger Things en YouTube y de alguna manera iban a encontrar el video. Al momento igual no tiene tantas vistas como hubiera querido, creo que tiene unas 800 vistas en una semana, pero bueno, es bastante a comparación de otros videos que tengo yo subidos en YouTube. Claro, justamente, ¿a qué apuntas? ¿Al doblaje? ¿Laburás eso, Juan Cruz? Claro, o sea, yo soy actor de doblaje hace cinco años que trabajo, empecé con el doblaje acá en Argentina. Hay mucha gente que no sabe que en Argentina se hace gran parte del doblaje que se escucha en televisión, en Netflix, muchas series de Netflix están dobladas acá en Argentina, como una que se llama The Dark, otra, creo que The Rain también, no estoy seguro, pero bueno, Elite también que es una serie española que llama la atención, que se dobla el castellano neutro, también series españolas que ya están habladas en español, es otra serie conocida en Netflix. También se dobla mucho de Discovery Channel, gran parte del contenido que uno ve en los canales de Discovery Channel, Animal Planet, son doblados acá, para Fox, para Disney, hay una gran industria del doblaje, no tanto como en México, pero está... Está creciendo, con Netflix creció bastante, ¿no? Sí, con Netflix creció bastante, porque hay muchísimo más material para doblar, y ese material se está repartiendo entre México, que siempre está a la cabeza en cantidad de material a doblar, y también le sigue Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, son los países que más doblaje están haciendo en neutro. Digo, digo, ¿cómo fue el... contaros un poco el momento del laburo, ¿no? Para doblar, porque hay que editar imágenes también, coincidir con tus otros compañeros, digo, ¿es complicado eso? Sí, eso fue lo entretenido, la experiencia, y también una parte del objetivo de esta experiencia, poder demostrar que a pesar de la cuarentena se puede seguir trabajando de las casas, con la tecnología, con Skype, como estamos hablando ahora, por mail, por enviando archivos por WeTransfer, bueno, el video de esta parte de los tres actores de doblaje, que pusimos las voces, también estuvo la colaboración en el guión de mi hermano Patricio Cárrega, que es guionista, y está viviendo en México, así que desde México él hacía soporte al guión. Mirá vos. Germán Camardela, Germán Camardela, que es ingeniero de sonido, que trabaja mucho en sonido, de postproducción de sonido para películas de cine, y también es director de doblaje, se encargó de la edición del audio, de masterización del audio, este video si vos lo escuchás en una sala con muy buenos parlantes y todo, es increíble el laburo que hizo de edición de sonido, de armar toda la banda de sonido de fondo, los sonidos ambientes, Meticuloso, Meticuloso el muchacho. Sí, 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 la verdad que fue un gran aporte también de él, y en prensa, Nahuel Sa, que bueno, que se encargó de ayudar a, nos está ayudando en la difusión. Todos los que colaboramos en este proyecto lo hicimos a Don Orem, con la idea de, bueno, de poder dar nuestro aporte desde nuestras profesiones a, bueno, a concientizar acerca de la importancia de la, de cumplir con la cuarentena. Pero bueno, la experiencia esta de hacerlo toda a distancia, cada una de sus casas, fue interesante, y demostramos que se puede laburar así también, lamentablemente no viéndose la cara cara a cara, pero bueno, es una manera de... Sí, sí, de estar activos. Ahora, ¿surge la posibilidad de elaborar o tomar trabajos para poder hacerlo de esta forma también, o no? ¿Cómo, perdón? Sirve también y es una oportunidad de poder tomar trabajos y usted demostrar que lo pueden hacer de esta forma. Sí, inclusive ya se está empezando, algunas empresas están empezando a hacer doblajes, a enviar material a los actores para que hagan el doblaje de cada uno de sus personajes en su casa. O sea, los actores que tenemos equipo, yo tengo un mini home studio con micrófono, equipo de grabación, y si me piden para grabar algo, lo grabo, lo envío al estudio, y ahí hacen la mezcla de todos los audios que envió cada actor, y se puede armar tranquilamente el doblaje de una película, de una serie. Claro. Y estaba pensando también que justamente las películas, las series, hoy tiene un consumo un poco más de lo habitual, digo, por el tema de que la gente está en la casa y se acompaña, se soporta con la serie, con los libros o con las pelis, ¿no? Sí, la tecnología está acompañando muchísimo a la gente ahora en el aislamiento, y bueno, seguramente para empresas como Netflix, eso impactó directamente en su cantidad de consumidores. Seguramente hay gente ahora todo el día viendo series, películas, aunque también está bueno leer un libro de papel, o sea, tampoco hay que apoyarse únicamente en no aburrirse con la tecnología. También hay otras formas de hacer, leer un libro, ordenar la casa, hablar por teléfono con alguien, pero sí, es verdad que él seguramente creció muchísimo el consumo de series y películas a través de estas plataformas. Y el dato curioso es que, justamente relacionado a esto, es que hay muchas series que estaban dobladas en Netflix, nuevas, y que no están saliendo con los doblajes, o en televisión inclusive, porque se dejó de hacer doblaje hace dos semanas, por lo menos acá en Argentina, o sea, cosas que se doblaban acá. No sé en México, que todavía la cuarentena no es obligatoria, si siguen trabajando, yo creo que sí, deben de estar haciendo algunos doblajes, pero en general se dejó de hacer doblaje, inclusive yo no lo vi, pero me dijeron que en Netflix pusieron como un comentario, cuando vas a ver una serie o algo que no está doblada, algún estreno, piden disculpas de que no esté el doblaje disponible, pero como que ellos quieren proteger también a los actores de doblaje, y algo así, es un mensaje. Está bien. Es raro no encontrar una serie o una película doblada, pero bueno, son excepciones que van a empezar a aparecer. Y sí, y sí. Ahora, Juan Cruz, con respecto al momento actual, ¿tenés laburo? ¿Estás haciendo algo? Sí, en estos momentos estoy grabando un audiolibro, para un cliente, sí, grabo audiolibros también, que ya lo venía haciendo ya hace unos meses, me envía el de Estados Unidos a una editorial, me envía el libro digital, el archivo, y yo lo grabo en mi casa, lo edito, y se los envío a ellos. Bien. Así que eso, bueno, eso... Eso te tiene activo. No es algo de ahora, sino que ya lo venía haciendo desde mi casa. Claro. Y después algunas empresas también de doblaje que empezaron a enviar en los últimos días para grabar algo en alguna película o documental o serie también. Está bien. Bueno, ahí está. Entonces, ¿estás activo? ¿Estás entretenido? Sí. Sí, sí, sí. Por lo menos no me aburro, y está bueno tener algo para hacer, para mantenerse activo y... Totalmente. Totalmente. ¿Y trabajás generalmente con el equipo que hizo el doblaje, digamos? ¿Ese es tu equipo de trabajo el que hizo esta parodia? En cuanto a la parte de guión, edición de sonido y, bueno, el chico está en prensa y todo, no es la primera vez que armamos un equipo. En realidad, es la primera vez que armamos un equipo entre los seis para un proyecto así. Sí, pero sí he trabajado con las actrices Lolo Muñoz y Jime Viver en doblajes, en películas, series, documentales, pero cada uno llamado desde el estudio de doblaje y fuimos en distintas oportunidades, distintos horarios, cada uno grabó su parte, pero ya eran proyectos directamente en los que nos contrataban de algún estudio para grabar. O sea, compartimos proyectos en el que capaz que ni siquiera sabemos que estuvimos juntos en una escena porque todo lo que es doblaje se graba por aparte. O sea, cada actor va en un horario, graba su parlamento, sus diálogos y a veces ni te enterás quién es el otro actor que estuvo con vos en la escena. Vos tenés una escena de, te toca ser de hijo y hay una madre, el otro personaje es la madre y capaz que nunca te enterás quién hizo la voz de la madre. A veces sí porque lo viste en televisión o preguntaste ahí en el estudio, che, ¿y quién hace la voz de mi mamá? No sé. Pero muchas veces seguramente estuve en proyectos con ellas sin saberlo inclusive. Mirá, o sea que bueno, es algo, una industria que puede sobrevivir, digamos, a esta pandemia. No todos, me imaginarás, Juan Cruz, que están por esta situación, ¿no? Los comercios, por ejemplo, los gimnasios, las peluquerías están totalmente desesperados en este sentido. Sí, sí, lamentablemente muchísimos, la gran mayoría de las industrias y los comercios no tienen otra manera que cerrar y no hay otra manera. No todos tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas. Inclusive en esto del trabajo con la voz, en el doblaje, en la locución, no todos, lamentablemente no todos cuentan con equipos en su casa para grabar. O sea, eso también es otra cosa. Tenés que tener un micrófono profesional, un ambiente silencioso, medianamente acustizado para grabar. Total, total. Así que bueno, y aportando de tus elementos, de tus recursos para esta campaña, así que agradecerte también esto que han hecho y ojalá se viralice más. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad, por la entrevista. Aprovecho a agradecer a todo el equipo que estuvo en este proyecto, a Lolo, a Jime, a Patricio, a Germán, a Nahuel, que la verdad que es desde el comienzo que les conté el proyecto, se coparon todos, todos dijeron sí, ya lo hagamos. Fue como una muy buena energía de todos y la verdad que da gusto trabajar así, aunque sea algo que uno lo hace de placer, de honor, sin el objetivo de ganar dinero. Eso es lo que vale más. También se pueden hacer este tipo de cosas. Y si lo quieren encontrar en YouTube, al video, los que no lo vieron, lo pueden buscar como Stranger Things Coronavirus. Bien, ahí está. O Stranger Virus. Bien. Stranger Virus. Ahora después que cortemos vamos a compartirlo con la audiencia, para que sepan de qué se trata. Y nos vamos con eso. Dale. Dale, Juan, te agradecemos. Abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Juan Cruz Cárrega, actor de doblaje. Bueno, lo tenemos ahí, Juano, como para... Vamos a esperar un ratito, porque ellos hicieron...